En el caso de Salinas de Pliego, Ricardo Salinas de Pliego, él viene con juicios en contra de el SAT desde los tiempos de Fox, una cantidad de recursos y tiene equipos de abogados, despachos de abogados, me imagino que fiscalistas, no es exculpar a nadie, pero hay veces que son muy inexpertos los abogados y los fiscalistas y engañan a sus clientes. En el caso de Walmart, por ejemplo, cuando hablo por teléfono con él, me dice, es que nuestros abogados, nuestros fiscalistas nos están diciendo otra cosa. Le digo, pues, revise su asunto porque le están engañando. Y así fue, no le estaban diciendo la verdad. Entonces, el consejo a veces es, espérate, le podemos hacer de esta manera, no tenemos por qué pagar nada, vamos a acudir al Poder Judicial a todas las instancias, aplican tácticas legislatorias, tienen buenas relaciones con jueces, con magistrados, con ministros, ganan tiempo. Pues pienso que esto fue lo que sucedió en este caso. Y Ricardo sostiene que es injusto, que él no debe nada al SATA, a la Hacienda Pública. Entonces, cuando hemos hablado en el afán de llegar a un acuerdo, porque nosotros antes de ir a una querella, a un pleito judicial, buscamos siempre un acuerdo. Hemos logrado acuerdos con los contratos de gasoducto, con los contratos de hospitales, con los contratos de reclusorios, con contratos de mantenimiento de caminos, muchos contratos de leoninos. Entonces, en vez de irnos a los pleitos, decimos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y se han logrado beneficios para la Hacienda Pública, han devuelto recursos o hemos ahorrado. Usted contó que él no quiso, a pesar de que lo buscó a usted para una regla. Entonces, yo lo que le planteé fue, a ver, vamos a revisar, estamos hablando del adeudo anterior, pasado, el que viene desde… Viene desde 2008, son cuatro créditos fiscales desde 2008. Entonces, le dije yo, le tengo mucha confianza al director del SAT, es además un buen profesional, contador público. Le dije a Ricardo, tú también eres contador. Revisen todo para ver si existe en realidad una anomalía o actuaron de mala fe las anteriores autoridades fiscales, porque él le echa la culpa al secretario de Hacienda de Fox y también a Videgaray y a otros que lo quisieron perjudicar. El resultado de esa revisión del SAT es de que en efecto se debe el dinero, o sea, el resultado de un arqueo, de una revisión técnica de conformidad con la ley, se debe el dinero de la ley, se debe el dinero, se debe el dinero. Entonces, él no aceptó, eso fue la primera vez. Continúa el asunto porque nos enteramos que una parte, porque son en efecto dos o tres paquetes de los llamados créditos fiscales, una parte de más de 20 mil millones llegó a la Corte. Sí, a la segunda sala, 26 mil 800 millones de pesos al 2018, 26 mil 800 millones de pesos al 2024 y con actualizaciones a este año son ya 33 mil millones de pesos. Bueno, de más, más de 20 mil millones, eso es lo que yo sé y aquí Arturo lo conoce bien. Entonces, nos enteramos que esos veintitantos mil millones los tenía guardados en su gaveta El ministro Aguilar Morales, sí, que está en contra de nosotros abiertamente, que pertenece al bloque conservador. Bueno, se denuncia aquí y tiene que sacar el expediente. ¿Cuánto tiempo lo tuvo? Ocho meses. Ocho meses guardado. Entonces, lo tiene que sacar y los mismos ministros rechazan su propuesta, porque ¿qué proponía? Planteaba atraer el asunto y que la Corte conociera el pleno de la resolución. Sí, que la Corte conociera el asunto, que la Corte resolviera sobre el asunto. Y dos ministros dijeron no, lo tiene que atender el tribunal. El tribunal colegiado. La Corte ordenada votaron en contra del proyecto. Todos. ¿Se quedó solo con su voto? Solo su voto. Entonces, regresa. Después de eso, después de esa situación, me buscó Ricardo. Entonces, queriendo que se llegara a un acuerdo, le dije, bueno, vamos a tener un acuerdo. ¿Por qué no lo explicas tú para que no vayan a pensar que yo soy… Y también es muy importante este paquete de adeudos, pero los otros también. Sí. No, 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 nosotros no tenemos nada que ocultar y creo que la regla de oro de la democracia verdadera es la transparencia, la transparencia y hacer la vida pública cada vez más pública. A ver, ¿qué te plantee cuando vino Ricardo a buscar un acuerdo? A ti y al director del SAT. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, el señor presidente lo que nos planteó es hacer un ejercicio, un análisis técnico para determinar justamente de los créditos fiscales, que son los adeudos de los impuestos por desconsolidación, que son los que se refieren a 2008, 2009, 2011, 10 y 13, que es el cierre, que se hiciera un análisis técnico para determinar qué normas le podían aplicar y en efecto, tomando en cuenta algunas disposiciones del Código Fiscal, como el artículo 75, que habla de las disminuciones en las multas, sobre todo, y en las actualizaciones de estas multas, es que se lograba hacer un ajuste. Y es lo que nos planteó el presidente, y establecer una ruta legal que no implica condonación, sino un ajuste únicamente de los montos conforme a lo que prevé la propia disposición fiscal. Y eso es el ejercicio que hicimos. Y entonces, esto que le han llamado quitas, tiene que ver justamente con estas multas y esta permisibilidad que da el Código Fiscal. Entonces, creo que quedaba en 14 mil millones. Entonces, le pedí a Arturo. Que era procurador fiscal, yo dije titular del SAT, no, era procurador fiscal. Procurador fiscal, sí. Que fuera y que les planteara que podíamos legalmente, sin violar ningún procedimiento, sin violar ninguna ley. Y además, bajo la consideración del Poder Judicial, o sea, si Azteca o Grupo Salinas las aceptaba, y que nosotros teníamos facultad legal, o sea, que no íbamos a infringir ninguna ley, no íbamos a violar nada, porque si no íbamos a tener una situación difícil legalmente, pero además moralmente también. Además, se iba a poner a consideración de los jueces para no caer en lo que hizo Diego cuando se logró un acuerdo de condonación del IVA, no sé si a Jugos del Valle o a… Jugos del Valle, cuando Fox, que todavía estaba el proceso judicial y llegaron a un acuerdo administrativo, lo cual significó dejar de cobrar en beneficio de la Hacienda Pública miles de millones de pesos, que luego los descontaron a los gobiernos estatales, incluido el gobierno del Distrito Federal, que tuvo que aportar por ese descuento que le hicieron a Jugos del Valle por influyentismo. Entonces, para no caer en eso, se planteó, a ver, podemos llegar a este acuerdo, nosotros consideramos que es legal, sin embargo, va a ser validado por el Poder Judicial. Se le planteó y dijo no, no, no quería pagar nada, que no estaba de acuerdo, nada más. Yo le digo a ustedes que yo hasta descansé, porque imagínense la sospecha que iba a despertar. ¿Tú mismo lo planteaste? Yo lo escuché. Sí, 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 tú mismo lo planteaste. O sea, a ver, ¿cómo es que debe más de 20 mil millones y se reduce a 14? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este trato preferencial, privilegiado? A su amigo. A su amigo. Salinas Pliego. Salinas Pliego. Imagínense, por buscar una salida, considero buena, consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha, porque lo dije aquí, sus mismos amigos de clase, pero no de escuela, sino de clase social y otros de buena o mala fe, iban a decir, ¿y qué pasó? Pero, ¿cómo es que hubo esa rebaja? Entonces, espérate, porque es interesante. Además, cualquier otro contribuyente, un trabajador que tiene que pagar impuestos sobre la renta, bueno, ¿y por qué a mí no me quitan una parte de mi crédito? Claro, todo legal estaba permitido, está permitido, pero de todas maneras iba a haber problema. Bueno, no se acepta, no hay acuerdo o quien tiene que resolver es el Poder Judicial y lo único que estamos pidiendo al Poder Judicial es que resuelvan ya, porque no sólo en este caso, y lo digo, no es un asunto personal, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos y no odio, por eso soy muy feliz, no al verbo, yo rencores. Ricardo ha dicho, pero así como él otros, ya nada más les quedan siete meses, la verdad que no son siete meses, son seis y unos días más, sí, 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 pero pues ni modo que se vaya a vaciar el país cuando se dé el cambio, ¿nos vamos a quedar a vivir aquí? Todos. Yo me voy a quedar aquí, nada más me voy a ir a Palenque, Chiapas. Entonces, porque también eso es una ilusión, es una falacia, van a entrar, vamos a, como dicen los abogados, aceptar sin conceder, de que no resuelvan en los seis meses los jueces, que sería pues muy lamentable y cuestionable, porque ¿cuánto tiempo?, ¿cuánto tiempo?, con las tácticas dilatorias de estar ganando tiempo, pues de todas maneras nos vamos a quedar todos, y ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto. Eso que quede claro. Bueno, la otra parte, lo que tú dices…